Muy buenas noches, ¿cómo estás hoy? Quiero estar juntos, terminando el mes de agosto, nuestro mes donde hemos dedicado a hablar sobre la oración. Nos hemos enfatizado la importancia de orar, hemos tomado tiempo como iglesia para orar en este mes por cosas específicas y por eso hemos estado hablando todos estos domingos sobre primero orar, que no sea nuestra última opción, no sea nuestro último recurso. No, eso que cuando terminamos ya con todas nuestras opciones decimos, y si oramos, no, que la oración sea nuestra primera alternativa, nuestra primera opción, nuestra primera decisión, nuestra primera búsqueda. Y por eso queremos hoy cerrar este mes de mensajes, de primero orar esta serie y hablar sobre la oración eficaz. ¿Estás preparado? ¿Viniste con ganas, con un corazón abierto, con tu Biblia, un apunte anotador, algo para tomar notas, para leer conmigo, Santiago 5.13? Andá buscando para leerlo juntos, Santiago 5.13. Me encanta Santiago, es tan directo, tan... Siempre pienso, la vez que leí este libro de Santiago, dije, no tiene pelos en la lengua el que escribió esto. Me encanta que es tan directo y tan práctico. Santiago 5.13, ¿lo tenés para leer conmigo? ¿Sí? Dice así, escuchá. Y si no lee, conmigo. ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si han cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Todos, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Señor, te damos gracias por esta palabra. Abrimos nuestro corazón para que nos hables de la manera como siempre lo haces, tan fácil, tan práctico, tan directo a nuestras vidas. Señor, queremos, Señor, hoy conocerte más. Señor, y descubrir lo que vos decís de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán importante saber qué hacer frente a cada situación. Tener las cosas claras, ¿sí o no? Saber cómo responder a un problema, saber cómo actuar frente a una dificultad, saber qué decisión tomar y cuál sea esa mejor decisión. Y por eso me encanta Santiago. Como te dije recién, Santiago es un libro increíble. Después tenés esta imposibilidad increíble que lo puedas leer. Hay tantas cosas prácticas, puntuales, directas. Y vos fíjate cómo nos habla este pasaje y comienza diciendo este versículo que acabamos de leer. ¿Está alguno pasando por aflicción? O sea, ¿a alguno de ustedes está pasando dificultades? ¿A alguno de ustedes está en un momento de tristeza, de sufrimiento? ¿Está pasando eso en tu vida? Y vos fíjate cómo dice de una manera tan práctica y tan resolutiva y te dice, orá, corta, sin vueltas, fácil, sencillo, sin perder el tiempo. Orá. Y eso, es que esto nos hace entender algo. Y como iglesia nosotros creemos esto, que la oración no es nuestra última opción. Creemos que la oración es nuestro primer recurso ante toda situación, ante todo problema. Ahora, ¿y qué es orar? Esto lo hemos estado hablando durante todo este mes. ¿Por qué si tenemos ideas tan raras sobre lo que es orar? ¿No? A veces pensamos que el orar es repetir, decir palabras ahí muy correctas. Y la Biblia, como hemos leído en tantas oportunidades, en Mateo 6, 5, dice, no sean como los que oran de una manera hipócritamente, ¿no? No sean como los hipócritas, ¿no? Que fingen sentir, que creen que por su cantidad de palabrerías y muchas expresiones van a ser oídos por Dios, sin entender que la oración, que la oración es algo tan sencillo, tan simple como hablar con Dios. No hay nada más lindo para Dios que escucharte a vos en tus propias palabras, expresarle. Porque la oración es eso, es expresarle a Él. Como escuchábamos estos días, ¿no? Es un corazón abierto que se abre con total confianza, con esa seguridad. Como hace un momento escuchábamos, ¿no? De un Dios que nos dice, yo te estoy prestando atención, yo te escucho. Tu necesidad, tu problema, para Él no es indistinto, no es ajeno, no es insignificante. Por eso el orar es algo tan simple como venir a Él y abrir nuestro corazón. Y hablarle con total confianza con nuestras palabras, con esa seguridad. Que la oración no es un monólogo, eso me encanta. Sino que cuando hablamos con Dios, y me gusta como hemos escuchado estos domingos pasados, ¿no? A veces pensamos que la oración es solamente pensar o no. No, es sacar las palabras de tu boca, decidas, hablalas. Y entender que hay un Dios que nos escucha, pero también se toma el tiempo para respondernos, para hablarnos. Ahora, ¿qué dice este pasaje? ¿Estás triste? ¿Estás pasando por un momento de dificultad? ¿Estás pasando por un momento de dolor? ¿Estás pasando por momentos de angustia? O sea, algo tan sencillo como al alcance de tu mano, algo que cualquiera de nosotros puede hacer, es hablar con Dios. Expresale lo que sentís. Decide lo que está pasando dentro tuyo. Contale. Y uno puede decir, pero si ya lo sabe todo. Pero con más razón. Es lo que busca, porque la oración es una relación con Dios. Y eso es lo que Él busca. Que al orar nos acerquemos a Él. Que nos acordemos que Él está. Que está esperando por vos y por mí. Pero dice algo más de este pasaje. ¿Hay alguno alegre entre ustedes? Porque no todo es lágrima. Hay momentos donde hay alegría. ¿Está alguno contento? Cante. Así simple. Cante. ¿Por qué? Porque creemos que la adoración, el cantar, es algo fundamental en la vida del creyente. Es algo tan importante. Lo hacemos cada domingo. Cantamos en cada reunión. Es parte de nuestras actividades. Siempre la música, la adoración, está presente porque creemos que es clave para nuestra fe. ¿Sabes por qué es eso? Porque al cantar nos estamos recordándonos a nosotros mismos quién es Dios. No hay cosa más segura que un problema te haga acordar quién es Dios. ¿Sí o no? En medio de los problemas. A veces llegamos tarde a la oración. Pero en medio de los problemas, los problemas nos hacen pensar en Dios. Nos hacen buscar en Dios. Pero no hay cosa más segura que cuando las cosas van bien. Cuando hemos tenido una buena semana, cuando hemos tenido buenos resultados, es muy fácil que en esos momentos nos olvidemos de Dios. Cuando los problemas desaparecen y pasa que todo pinta bien, es muy normal que nos olvidemos de Dios. Pero ¿qué hace la adoración? La adoración nos recuerda quién es Dios. Y al expresarlo, al declararlo, al cantarlo, nos permite avanzar y crecer en nuestra confianza en Él. Mirá lo dice el Salmo 103. Salmo 103, 1 y 2. Alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, ¿qué está haciendo acá el salmista? Le está hablando a su alma que no te olvides, vuelvo a decírtelo. Primero, es muy común que olvidemos, cuando las cosas van bien, que Dios sigue estando ahí. ¿Y qué eres el merecedor de toda adoración y reconocimiento? ¿Qué tienes que ser, no sé en los momentos de tristeza, angustia o aflicción, a quien recurramos, sino que aún en los momentos de alegría, no nos olvidemos que si estamos pasando por un momento de bien, es porque Dios sigue siendo Dios. Y por eso el salmista le dice a su corazón, le dice, ¡eh alma! No te olvides de todo el bien que Él te hizo. Porque como te dije antes, muchas veces cuando los problemas desaparecen, es ahí donde dice, me olvidé de Dios. Es donde el corazón comienza a sentirse fuerte en sí mismo. Es donde empezamos a sentir que confianza en nuestras propias fuerzas. Y dice la Biblia, ¡maldito el hombre que confía en sí mismo! Por eso la adoración me lleva a recordar que hay un solo Dios que merece mi adoración, mi reconocimiento. Pero ¿sabes qué? Me encontré con muchas personas que piensan que el cantar no es importante. Es como que, bueno, es el tiempo que está antes del mensaje como para esperar que la gente llegue y para que el que llega tarde no se sienta tan desubicado, ¿no? Pero es más, hay gente que me ha dicho, a mí eso de cantar no va conmigo. No me gusta cantar. Es más, por ahí hasta en tu casa no te han dejado cantar nunca. A mí me pasa eso, me dicen, papá, no cantes, ¿no? Entonces es como que, no, no, no te, no, por eso... Es más, conozco gente que dice, a ver, la reunión empieza a las 7 y 7 y cuarto, más o menos 7 y 20, llego porque llego para la bienvenida. Y después, ¿viste eso? Saludar a la gente también, medio que me incomoda. Y llego para el mensaje. Ahora, ¿sabes qué es lo triste de eso? Es que no están entendiendo qué es la adoración, lo que hacemos con iglesia cada domingo. Y como te dije antes, algunos se pierden el entender, el descubrir lo que opera en el tiempo donde estamos cantando. Y si aún si llegan temprano, por ahí hasta se sientan a escuchar, porque no, yo cantar no, que canta el muchacho hasta ahí adelante y lo miro así como si fuera... Eh, canta más o menos, ¿no? Pero la tristeza de eso es que se están perdiendo la oportunidad de desarrollar algo en sus vidas. Porque la adoración, lo que llamamos alabanza, el cantar, es algo que es fundamental para la vida del creyente. Cuando cantamos, no solamente nos está obligando a expresar algo diferente en nuestra boca. ¿Sabes por qué venimos de una semana? ¿Qué vida es porquería? ¿Qué cansado que estoy? Quejándonos de la economía, del gobierno, usando palabras... Ahora, lo que no nos damos cuenta es que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y dice que cada uno comerá de lo que sale de sus labios. Y a veces, muchas veces, lo que comemos es maldición. Y de pronto, la adoración, el cantar, por lo menos son tres canciones en la semana que me obligan a declarar algo que va en contra de todo lo que he vivido o he pensado. En contra de todo lo que siento. Y al declarar esas palabras, estoy siendo forzado por una música a afirmar, a declarar algo que fortalece mi fe, que fortalece mi relación con Dios, que me lleva a crecer en mi vida espiritual. Y al declararlo, al cantarlo, es donde mi alma aún vive cambio. Mirá lo que dice el Salmo 63, 1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sediente y sin agua. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Salmo 63, ahora el versículo 3, escuchá. Tu gran amor, tu gran amor es mejor que la vida. ¿Qué está diciendo este salmista? Oh, yo he descubierto quién es Dios. He comprobado lo que Él tiene para mí. Y he podido vivir su amor, que es mejor que cualquier cosa en esta tierra. Dice, por eso, por eso, mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Por eso cada domingo cuando nos reunimos es un tiempo donde levantamos una adoración, aquel que es digno, merecedor de toda adoración. Aquel que merece reconocimiento y lo hacemos con nuestros labios, pero hasta aún con nuestro cuerpo, levantamos nuestras manos. Y algunos dicen, ¿para qué levantan las manos? ¿Qué vino? ¿La más gratis? ¿La mano arriba? ¿Es un asalto? No, no, es que nuestro cuerpo, ahí se venimos cargando cosas, problemas, es nuestro cuerpo que empieza a declarar quién es Dios. Lo grande que es Él, pero escuchá algo más todavía. Dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Vuelvo a decirte, algunos dicen, no, el tiempo de la música es un tiempo ahí, viste, que como para ser tiempo, es canciones, bueno, hay que cantar para, no, 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 no es eso. En el tiempo de la adoración es un momento donde aún comenzamos con nuestro ser, con nuestras palabras, a declarar quién es Dios y algo comienza a ser transformado en nuestra alma. Dice, es como un suculento banquete. A veces hemos venido de semanas tan cargados, pensando en nuestros problemas y comenzamos a cantar, a declarar lo grande que es Él, lo fiel que es Él y algo acá adentro comienza a actuar y va preparando nuestros corazones. ¿Para qué? Para que aún en el momento donde se da un mensaje ya mi corazón esté totalmente receptivo a creer lo que Dios va a hablarme. Pero eso es que venimos tan cargados, venimos con nuestros problemas, no cantamos, no nos damos el lujo de sentarnos ahí, no, no tengo ganas, no. Y de pronto Dios empieza a hablarte y tu cabeza, ¿sabes qué estás pensando? Estás pensando en el lunes, estás pensando en el mañana, estás pensando en el problema, estás pensando en la semana, estás pensando en lo que no se hace en el día de hoy y te vas de a este lugar, ¿sabes cómo? Con hambre, no habiendo sido saciado. Dice, mi alma tiene sed. Pero de pronto cuando empezamos a cantar, por eso este pasaje es de santificio, te digo, estás viviendo un tiempo de alegría, no te olvides quién es Dios, no te olvides que Él es el que ha hecho el bien en tu vida, no te olvides de reconocerlo en todo, estás afligido, orá, pero si estás alegre, cantá, expresále a Él quién es Dios, recordale a tu vida, recordale a tu corazón, recordale a tu semana que Dios es bueno y adorálo con todo tu ser. Entonces cuando la iglesia canta, ahí yo quiero alentarte, a veces venimos sin ganas, es cuando más tenemos que cantar, a veces venimos cansados, es cuando más tenemos que declarar quién es Dios, es cuando más ahí tengo que gritar, ya no soy el que soy, el que era, y declarar lo que Dios ha hecho en mí. Y esa afirmación, esas palabras que cantamos, comienzan a operar en nuestra alma, trayendo un banquete para salir de este lugar saciados. Ahora, no se entran en una reunión, qué bueno es en la semana, en nuestra vida, practicar esto también. No se entran el domingo orar, aún en la semana, no se entran el domingo cantar, aún en la semana. Yo no sé si te has dado cuenta, a mí me da tanta risa a veces ir a un casamiento y pronto toda la música que pasan hablan de divorcio, de separación, de cuernos. ¿Te diste cuenta? La toxicidad que hay en las letras de las canciones que escuchamos. Vos no te das cuenta, por eso alimenta, por eso cuán importante es tener adoración, música que inspire, que exprese, que nos haga recordar aún en nuestra semana lo grande y lo bueno que es Dios. Comenzá a practicarlo, te desafío. Como el salmista que le dice a su alma, dale, cantá, che, cantá. Te desafío a probarlo. Y vas a ver que tu domingo no va a ser igual. Y tercero, dice, ¿está alguno enfermo? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Estás cargando con un problema? ¿Qué dice este Santiago? Este pasaje, llamá a los líderes. O sea, buscá refuerzos. Buscá a alguien. Buscá pedir ayuda, alguien que ore por vos. Nosotros creemos, como iglesia, la importancia de caminar juntos. La soledad, como siempre decimos, no es una circunstancia. La soledad es la decisión de yo caminar solo, alejado de otros, de aislarme, de aislar mis problemas, de yo cargar solo mis circunstancias, mis situaciones y de llevar adelante mi vida de una manera solitaria. No hay nada más triste que eso. Dice, Cristiastés, es un pasaje que repetimos hasta el cansancio, Cristiastés 4-7. Dice, no hay nada más tonto, más vacío, más hueco que una persona que encara la vida solo. Pero, dice, porque dos son mejor que uno. Dos tienen mayor resultado. Dos, si uno cae, hay otro que lo va a levantar. Por eso creemos en la importancia de orar unos por otros. Lo hacemos cada domingo. No es un tiempo de oración para cumplir, para litúrgico, rutinario. No, nos tomamos el tiempo intencionalmente cada domingo en medio de la adoración de tomar un tiempo para orar, para buscar a Dios. Y aún orar unos por otros. ¿Por qué? Porque cuán bueno es acompañarnos y sentir que hay alguien que está acompañado. El otro día un hombre que vino por primera vez, me dijo, ¿sabes qué? Vine cargado con ansiedad, con problemas. Y en el momento de la oración alguien puso su mano sobre mí, no sé quién era, no lo vi, no me di vuelta, pero sentir que estaba siendo acompañado cuando levanté mi mano pidiéndole a Dios por mi necesidad. Ahora, hay gente que hoy tristemente camina solo. Como te dije antes, se aísla. Pero acá está el pasaje y si estás pasando por una enfermedad, estás pasando por una situación de debilidad en tu cuerpo, dice, buscá ayuda en los líderes. Quiero entender que hay líderes en esta iglesia y cuando hablamos de líderes no hablamos de jerarquía. A veces pensamos en el liderazgo, mentalidad hoy corriente en el mundo donde pensamos que el liderazgo es jerarquía, exposición, es alguien, todo lo contrario al liderazgo de Jesús. Me encanta porque nuestro modelo de liderazgo es el de Jesús que es un modelo de servicio. Personas que están para servirte a vos. Yo como pastor, nosotros como pastor estamos para servirte a vos. El liderazgo de Jesús fue, dijo, no vine a ser servido sino a servir a los demás y poner mi vida en rescate de otros. Lavó pies. Entonces el liderazgo, por eso se llama mal liderazgo. A veces confundimos esto. No dice, ¿estás enfermo? Esperá que te llamen. Hay gente que pasa eso, ¿no? Se enoja. Ah, yo estuve enfermo y no me vinieron a visitar. ¿Llamaste a alguien? No. Mi don de discernimiento falló esa semana. A veces como que somos tan, esperamos que la gente se dé cuenta, ¿no? Ponemos cara así en la reunión, ¿no? Esperando que alguien se dé cuenta. No, pedilo, dice acá. ¿Estás enfermo? Llamá, pedí ayuda. Y ahí es donde la iglesia va a estar caminando con vos. Me encanta de semana tras semana gente pone en las tarjetas, manda por las redes pedidos de oración y hay gente que está orando en la semana por vos. o sin conocer tal vez a todos. Pero ya que significa eso la importancia de acompañarnos, de estar juntos. Ahora, cada domingo tenés la oportunidad de acercarte al liderazgo para pedir oración. Pero hay algo más que dice este pasaje. Dice, llamen a los líderes para que estos oren por el enfermo y lo unjan con aceite. Y acá se pone interesante, ¿no? Porque habla del ungir con aceite a los que están enfermos. Y es algo que como iglesia nosotros creemos. Creemos en la oración y en el ungir a las personas enfermas con aceite. Y de pronto alguien me va a preguntar, ¿y entonces qué significa que es un aceite especial, tiene poder curativo? Es que lo trajimos directamente de Israel, lo machacamos de las vides del monte Getsemaní, ¿no? Con nuestros propios pies. No, 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 no es nada de eso. El aceite no tiene ningún poder curativo. Pero la Biblia nos habla. El aceite se usaba para muchas cosas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Se usaba para ungir reyes, para ungir profetas. Se usaba para perfumar, se usaba para la adoración a Dios. Y aún en la palabra nos habla en los evangelios que los discípulos echaban fuera demonios. Dice Lucas 10 34 perdón Marcos 6 12 Lucas 10 34 habla de buen samaritano que encontró que estaba herido y dice que lo curó con vino y con aceite. Y en Marcos 6 12 dice que los 12 que habla de los discípulos salieron y exhortaban a la gente a que se arrepientan. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Ahora, ¿por qué practicamos esto? Vuelvo a decirte, ¿es que acaso el aceite tiene un poder curativo? No, el aceite simplemente es un símbolo, es figura. Sí, el aceite en la antigüedad se usaba para curar, se usaba para desinfectar las heridas, pero hoy nosotros dentro de la iglesia usamos eso como un símbolo de creer que nuestro sanador es Dios. Ahora, ¿qué significa que oramos con aceite y no hay que ir al doctor? No, me encanta aclarar esto porque hay gente de pronto me dice, no, en la iglesia me oraron con aceite, ya está, dejé los medicamentos, dejé el tratamiento. no hagas eso por favor, porque creemos también que Dios usa profesionales, pero creemos que aún por sobre los profesionales nuestra fe está puesta en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Símbolo, ¿qué es símbolo? Símbolo habla de algo que me ayuda a entender algo abstracto para poder comprenderlo y me encanta que la Biblia continente usa expresiones como que Dios unge nuestra cabeza, ¿no? Mi copa está rebosando. Entonces, sí, practicamos la oración con aceite y eso es algo que esta noche vamos a realizar y también cada domingo. Quiero que entiendas esto, sepas que si de pronto estás viniendo a este lugar y estás con una enfermedad, te puedas acercar cualquier domingo al liderazgo de la iglesia y vamos a hablar por vos para pedirle al Señor sanidad por tu vida. Porque creemos en esto, es algo que practicamos y queremos que sea parte de nuestra cultura como iglesia pero vuelvo a decírtelo ¿por qué? Porque nuestra confianza, nuestra fe está puesta en aquel que es Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que gobierna, aquel que es doctor por sobre todo los doctores y él también puede usar a los especialistas y a los profesionales para obrar en tu vida pero creemos en la oración. Ahora, déjame decirte esto, vos fíjate qué tres cosas tan prácticas que dice Santiago. Dice, ¿estás afligido? Ora. ¿Estás contento? Cantá. ¿Estás enfermo? Pedí oración. Tan fácil, tan sencillo. No es algo que es imposible de hacer. No es que te esté diciendo bueno, mirá, tenés que pasar cierto examen de capacidades. No, no, algo tan sencillo está al alcance de todos nosotros y me hago la pregunta ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta orar? Y de pronto la oración no es nuestra primera opción. ¿Por qué nos cuesta cantar? Nos ha pasado muchas veces de llegar de una semana difícil y hasta como que nos cuesta adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué caminamos solos? ¿Por qué muchas veces avanzamos en la vida sin compartir nuestros problemas con otros? Sin contar con la ayuda de otras personas. Sin acercarnos a las personas que están en la iglesia para decirle orá por mí. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y sabes que me di cuenta que muchas veces nos pasa eso ¿sabes por qué? Porque no nos sentimos dignos. No nos sentimos merecedores de la atención del cuidado del amor de Dios. Como si Dios tuviera gente favorita dentro de la iglesia ¿no? Como que pensamos no pero Dios atenderá más a otros a mí no. O tal vez porque miramos nuestra vida miramos nuestros errores miramos nuestras fallas y ahí es donde lamentablemente comenzamos a ser afectados porque hasta aún hemos aceptado cierto tipo de pensamientos o mentiras o hasta aún nos han inculcado lamentablemente como que hay personas más espirituales que vos viste como que Dios no sé si alguno escuchaste no orá orá porque a vos Dios te escucha ¿escuchaste eso alguna vez? Mayormente se lo dicen a los pastores ¿no? Es como que uno tiene un concepto como que Dios a los pastores los escucha pero a mí me va a escuchar a mí que soy nada que vengo de una semana que fue un desastre y comenzamos a tener ese tipo de pensamientos totalmente distorsionados donde como que Dios tiene personas escogidas y lo más triste ¿sabes qué es? es que aún hay personas que lo han lamentablemente inculcado ¿no? como que Dios a ellos los escucha más Dios a ellos ¿por qué oran lindo? ¿no? nunca escuchaste de esa no orá vos porque vos orás lindo y de pronto ¿sabes qué? esos pensamientos nos han llevado a creer que Dios a mí a mí no me escucha porque yo no soy digno de que Él me escuche porque yo no soy merecedor de que Él me escuche porque tal vez no he hecho lo que otros hacen porque seguramente otros tienen una vida de oración continua de ¿no? son más espirituales o como te dije antes hasta tristemente hay personas que han promovido como que ellos sí tienen comunicación directa con Dios y uno comienza a creer que es así y de pronto nos miramos a nosotros mismos y nos sentimos merecedores de que Dios ponga su atención sobre nuestras vidas y entramos en el error del mérito de querer esforzarnos de acciones de querer ganarnos de que tenemos que ser merecedores del amor o de la atención de Dios y nos esforzamos en nuestra vida por lograrlo nos esforzamos por por alcanzar esa gracia de Dios ahora cuando la Biblia nos hace entender todo lo contrario por eso me encanta este pasaje que hemos estado usando en este último mes de Lucas 18 9 donde dice que dos subieron al templo y había un fariseo un hombre que dice porque yo oro yo sirvo a Dios yo hago todas las cosas bien yo hasta diezmo no digo malas palabras me porto no robo no miento y de pronto este que estaba llorando dice que oraba consigo mismo lo mira el que estaba a su lado que era un cobrador de impuestos la basura más grande que había en ese momento un traidor a la patria una rata alguien despreciable y este que estaba ahí en un costado golpeándose el pecho diciendo oh soy pecador y no se animaba ni siquiera a levantar sus ojos al cielo y se golpeaba el pecho y se golpeaba y decía soy pecador ten misericordia de mi no soy digno y este que estaba acá y decía no pero yo porque hago todas las cosas bien yo me merezco ese que nosotros nos consideramos más como el que estaba ahí al lado ¿no? pero dice la palabra que uno volvió a su casa como había subido pero el otro que siendo un pecador no habiendo hecho nada bien para merecerlo dice que porque se humilló porque se humilló simplemente porque abrió su corazón ese que estaba ahí golpeándose el pecho y se bajó siendo totalmente justificado ¿qué significa eso? libre de culpa de carga y de pecado ¿qué fue lo que hizo? simplemente se humilló y cuál es el problema de muchos hemos olvidado que la salvación no es por mérito es por gracia no fuimos salvos por nuestras obras sino por el simplemente hecho de haber creído dice en Efesios 2 4 Dios que rico en misericordia ¿y qué es misericordia? un amor por aquello que no merece ser amado misericordia me habrá una compasión un sentimiento a tal punto que he movido a transformar aquello que está perdido Dios que es rico en misericordia nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado por gracia ustedes han sido salvados o sea aun cuando estamos en nuestra peor condición cuando no no teníamos nada para ofrecerle a Dios no había ningún mérito en nosotros para merecernos nada ni un poco ni algo dice Dios nos amó y por el simplemente hecho de creer nos dio la potestad la autoridad el derecho de ser llamados hijos de Dios pero que es lo que pasa en nosotros estamos continuamente siendo atacados por sentimientos por pensamientos hasta aun el mismo infierno está luchando dentro nuestro para decirnos ¿sabes qué? vos no te mereces a Dios vos no te mereces mirá lo que hiciste mirá tu pasado y vivimos continuamente enfrentados a cosas que nos hacen sentir vos no te mereces nada y comienza la comparación y miramos a aquel y encima nos hace creer que a él no escucha a Dios y a mí no y eso te va llevando ¿qué? a alejarte a tomar distancia y todo eso busca negar de que vos y yo somos merecedores de la atención de Dios ¿y qué hacemos? nos aislamos y cargamos con nuestros problemas nosotros solos cargamos con nuestros problemas y encima ¿sabes qué? hemos tenido tantas ideas raras por años como de pronto si estás enfermo es porque estás en pecado conozco hasta pastores que cuando se enfermaban no contaban que estaban enfermos porque iban a pensar que les falta fe ¿no? que hizo algo malo no sé ideas no sé ideas que hemos ido hemos ido abrazando a lo largo de la de la vida que nos han ido llevando a ocultar o de pronto aún al pecar ocultar nuestro pecado porque ¿qué van a decir de mí? me van a mirar mal y comenzamos a esconder y ¿sabes lo más triste que eso? que empezamos a guardarnos cosas que están ahí luchando dentro nuestro por el miedo a qué dirán por el miedo a qué harán ¿por qué? porque hemos vivido otra vez hasta juicio condenación como este que estaba orando miraba al cobrador de impuestos y con desprecio oraba en voz alta no es que estaba diciendo en voz soy bueno está diciendo menos mal que no soy como vos y a veces hemos sentido eso y eso ha llevado a las personas aún más a aislarse a encerrarse a engañar a querer engañar a las personas mostrándose como que está todo bien y dice este pasaje dice aún llámenos a los ancianos pidan oración y si han pecado confiésenlo ¿qué es confesarlo? es exponerlo es sacarlo a la luz es contarlo no pero esto esto no esto hay que mantenerlo debajo de la alfombra o como una vez escucha uno dice estas cosas las hablamos en casa nada más como viste no hay que contarlo pero déjame explicártelo cuando ocultamos cuando escondemos lo más triste es que nos vamos muriendo nosotros mismos dice en el salmo 32 1 dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones cuyos pecados son cubiertos dichoso aquel cuyo pecado el señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño mientras guardé silencio porque nos han enseñado eso a guardar silencio pero mira lo que dice el salmista mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesada sobre mí pero dice versículo 5 pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me dije voy a confesar mis transgresiones al señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado que te invoquen todos los fieles en momentos que puedan ser hallados caudalosas aguas podrán desbordarse pero no los alcanzarán tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación el señor dice yo te destruiré yo te mostraré el camino que debes seguir yo te daré consejos y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y con su obrío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti muchos son los sufrimientos de los malvados pero el gran amor del señor escucha esto me encanta el gran amor del señor envuelve a los que en él confían alegrense ustedes los justos regoncíjense en el señor canten todos ustedes los de corazón sin cero que bueno poder venir al señor y a un a un a los líderes y no vas a encontrar juicio condenación porque quien está libre de pecado tiene la primera piedra pero cuando uno se acerca y abre el corazón lo que vas a encontrar es gente que va a caminar a tu lado y va a orar por vos y va a acompañarte en ese proceso donde Dios va a ir haciendo en vos su obra perfecta pero si escondemos guardamos ocultamos porque nos sentimos merecedores porque hemos aceptado la mentira de que Dios no nos escucha porque hemos permitido que el diablo venga a robar nuestra identidad cuando dice la palabra que nosotros vos y yo fuimos perdonados por eso dice acá la oración del justo y algunos ahí dicen quien es el justo a quien Dios escucha cual es la oración eficaz dice escucha en romanos 3.22 esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia por su gracia no por tus méritos no por tu esfuerzo por su gracia dice son justificados gratuitamente mirá lo que que tremendo que es la gracia de Dios gratuita gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús efectuó romanos 1 5.1 y 2 dice ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz para con Dios Gálatas 2.16 dice nadie es justificado por las obras que demanda la ley no somos merecedores por nuestro esfuerzo eso es lo tremendo de la gracia de Dios que no mereciendo nada Él nos dio todo a nuestro favor por eso que querés ganarte por tus fuerzas por eso el Señor te dice estás afligido orá vení acércate con confianza no no primero anda a la ventanilla uno después a la dos paga los impuestos completá el curso no el Señor te dice mirá vení hay gracia fácil sencillo es mi perdón es mi amor por vos no es por tus obras nadie dice Gálatas 2.16 nadie es justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley por eso que dice este pasaje la oración del justo es poderosa y eficaz que está diciendo eso tu oración si creíste en Jesucristo si lo aceptaste en tu corazón ya no sos deudor ya no sos pecador ya no sos esclavo de este mundo sos santo justo pero mi semana pecaste arrepentiste pedí perdón confesalo pero no dejes que nada robe tu identidad sos justo tu oración mi oración tiene un gran poder un poder increíble que provoca resultados maravillosos pero que pasa las mentiras nos han llevado a creer que nuestra oración no la escucha nadie y por eso muchas veces cometemos el error ¿no? de tener vergüenza de orar por alguien de llamar al pastor que venga el pastor a orar ¿y para qué estás vos ahí? no, no es que Dios a mí no me escucha mentira la oración del justo es poderosa y es eficaz ¿cuál es la oración eficaz? la que se hace ¿cuál es la oración que no tiene resultado? la que no se hace así de simple entonces si no hay acciones en nosotros si no hay acción de orar si no hay acción de pedir si no hay acción de buscar si no hay acción de llamar no esperemos resultados pero dice Mateo 7,7 dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá ¿cuál es la oración que tiene respuesta? la oración que se hace ¿qué es lo que lo que tenemos que entender? que tu oración tiene poder por eso como iglesia queremos practicar esto que la oración sea nuestro primer recurso a veces hemos usado hasta un voy a orar por tu vida y después no orás no sé si te pasó eso de alguna vez entonces ¿qué hacemos aún nosotros como iglesia? alguien viene y presenta un problema el otro día alguien me estaba contando un problema yo ya me estaba haciendo me di media vuelta volví lo abracé vamos a orar ¿por qué? porque creemos que la oración tiene poder y provoca resultados maravillosos pero a veces nos cansamos nos cansamos tan rápido no ya ahora una vez no pasó nada no, no a ver escuchá un poquito dice que Elías siendo como vos y como yo sujeto a pasiones oró fervientemente ¿sabes qué significa eso? con intensidad con determinación con decisión con 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 ganas con entusiasmo y ocurrieron cosas maravillosas el domingo pasado me contaba alguien oré 15 años por mi hija 15 años por mi hija dice y ayer el milagro se hizo está sana era contra todo pronóstico no había posibilidad alguna 15 años pero dice yo oré durante 15 años ¿qué hay en ese corazón? y no es un pastor no es un líder es un justo alguien que cree alguien que a pesar de las dificultades alguien a pesar de los pronósticos alguien que a pesar de los años dice que él oró y oró y oró dice y porque a un heridas oró Dios actuó tenemos que aprender a orar de esta manera porque tu oración vos llegas a gente que ni un pastor va a llegar y a veces la gente nos cuenta los problemas que hacemos nosotros la dudamos por eso me encanta este pasaje que dice oren unos por otros oren unos por otros a veces convertimos la oración en algo tan egoísta siempre pido para mí para mí para mí mío mío dame, dame, dame quiero, quiero, quiero pero me encanta cuando la oración nos lleva a entender en el otro en orar por otros te encontrás en la semana con gente de tu cuenta suprema ¿qué estás esperando para orar? no, pará, pará que lo llama el pastor no, si estás vos ahí te juntás en un grupo de conexión ¿por qué nos juntamos en un grupo de conexión? porque tomamos tiempo para orar también ahí ¿y qué estamos esperando? cada uno en ese grupo de conexión te das cuenta que tu oración es poderosa provoca resultados increíbles y maravillosos ¿por qué no vimos muchas veces resultados? simplemente porque no estamos orando pero cuando oramos y creemos en la importancia de orarnos por otros aún esa oración tiene poder para rescatar a aquel que está perdido y me encanta pensar en eso porque como iglesia eso es lo que nos apasiona nos apasiona que las personas que están lejos de Dios puedan venir no nos conformamos con haber nosotros conocido la gracia y el favor y el amor de Dios y contar con estas herramientas a nuestro favor para nosotros poder buscar a Dios y encontrar respaldo y apoyo sino también queremos que otros que están lejos que aún no conocen que hoy no encuentran soluciones que sienten vergüenza y por eso ocultan lo que viven porque todavía no han descubierto que hay personas que a pesar de tu pasado creen más en el futuro que Dios tiene para vos que en el pasado que te condena por eso aquel que hace volver a alguien de su error dice cubrirá multitud de pecados estamos como iglesia para aún acercar a otros a Jesús que tu oración te empieces a dar cuenta que tu oración tiene poder y es eficaz te invito a que te pongas de pie en esta noche hemos permitido hacer tantas mentiras que nos hacen creer que no no somos valiosos que no somos importantes y eso nos ha llevado a perder vivir el poder de Dios a través nuestro y aún de comprobar a ese Dios que dice en Efesios 3.20 que es poderoso para hacer todas las cosas todas las cosas y aún más abundantemente de lo que vos pedís o entendés ese es el Dios que creemos ese es el Dios que está en este lugar ese es el Dios que adoramos ese es el Dios que cantamos ese es el Dios que queremos que descubras que camina con vos que dice yo estoy con vos no, no soy digno ¿cómo que no sos digno? no, no me lo merezco ¿cómo que no te lo mereces? si no fue por tus obras que Dios te rescató no es por tus méritos que Dios te ama sino porque su gran amor su gran amor dice el salmista es mejor que la vida supera mi manera de comprensión por eso mi alma se sacia y al cantarle puedo descubrir ese amor que sobrepasa toda comprensión comprensión hay por un momento donde estás te invito que cierres tus ojos quisieras invitarte tal vez hace poco que venís o hace tiempo tal vez es tu primera vez pero en esta noche estás diciendo yo necesito a Jesús yo quiero conocerlo yo necesito tal vez hasta acá te has sentido no merecedor del amor de Dios cuando hay un Dios que te está buscando y te ama hiciste la noche donde quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón a Dios ahí donde estás que puedas levantar tu mano para decir yo necesito a Jesús y poder así oramos juntos con una decisión de que Él venga a tu vida Señor yo quiero pedirte por cada persona que está en este lugar y aquellos que levantan su mano reconociendo su necesidad de vos que puedan comprender cuánto vos los amas que puedan descubrir Señor y comprobar tu perdón de pecados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y que hoy sea un nuevo comienzo para sus vidas porque vos sos un Dios que tiene futuro para nosotros